Cuba Información Bueno, en días pasados se ha efectuado en Cuba la reunión del Consejo de Ministros y desde luego, pues en esta reunión se han tocado temas de interés capital para el país así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para comentarlo Bueno, pues en estas reuniones generalmente el Consejo de Ministros aborda asuntos principalmente de la transformación económica del país es decir, cómo van los avances o obstáculos que está teniendo el proceso de aplicación de los lineamientos que se aprobaron en el Congreso del Partido Comunista en el año 2011 es decir, todo esto que algunos han llamado las reformas económicas de Cuba que otros prefieren no llamarlo así reforma porque suena a la reforma neoliberal de los años 80 y 90 en América Latina de alguna manera estaría un poco rechazado por ciertos sectores de la Academia Cubana esta denominación pero bueno, las transformaciones económicas cubanas que son monitoreadas por un grupo de expertos incluso, bueno, pues está hay varias personas que coordinan toda esta implementación emiten informes cada cierto tiempo en este Consejo de Ministros se informaba al presidente Raúl Castro de cómo ha ido una especie de, digamos, de balance sobre el desarrollo de las cooperativas no agropecuarias es decir, hay que recordar que en Cuba hasta hace bien poco no existían cooperativas al margen del sector agropecuario se aprueban a modo de experimento económico las primeras cooperativas principalmente en el área de los servicios restaurantes, peluquerías por poner un ejemplo representativo talleres de automoción, etc. y de alguna manera se ha hecho un pequeño balance en el sentido positivo se recuerda que se crearon cerca de 500 cooperativas cooperativas que están funcionando 347 no quiere decir que el resto hayan quebrado sino que algunas sencillamente todavía no han iniciado su funcionamiento algunas es cierto que sí han cerrado y que de alguna manera en el sentido positivo se reconoce que la calidad de los servicios ha mejorado con relación a los antiguos servicios directamente estatales que ofrecían algunas de estas cooperativas porque hay que recordar, por ejemplo, en el caso de los restaurantes que muchos de los restaurantes del Estado han pasado a ser propiedad cooperativa de los trabajadores y trabajadoras del propio restaurante por ejemplo excepto el local el local sigue siendo del Estado ha aumentado la calidad ha aumentado el ingreso por persona por trabajador, trabajadora es decir, ha aumentado el salario los ingresos que reciben los cooperativistas pero también han aumentado los precios podríamos decir esto en el sentido negativo en el sentido positivo es que estas cooperativas han erogado al Estado un importante segmento de impuestos y también comentar que en este proceso de implementación o de introducción del sector cooperativo no agropecuario en Cuba pues hay un alto contenido obstáculos importantes en el tema de los trámites administrativos de los que se queja mucha gente o sea, la burocracia que todavía impide que determinado sector no estatal pueda abrirse paso en la economía si realmente lo han autorizado que realmente esa autorización vaya hasta el final y vaya de manera rápida el propio presidente Raúl Castro de alguna manera también subrayaba que hay muchos trámites burocráticos en el Estado cubano que no dan agilidad a todo esto y finalmente como conclusión y como decisión también del gobierno es que el sector cooperativo no se va a masificar sino que va a seguir al menos uno o dos años en periodo de experimentación y que finalmente se decidirá en qué sectores de alguna manera se va a autorizar a que se cooperativicen recordemos el sector servicios bueno pues ya hay una decisión clara los restaurantes poco a poco una gran mayoría están pasando al sector cooperativo y otra serie de bueno ya digo de pequeños negocios de tipo en el sector de los servicios yo creo que una de las cosas con las que me quedaría de este consejo es justamente una de las frases que comenta Raúl lo que hacemos debe ser sometido constantemente a la crítica constructiva por parte de todos yo creo que esto también de alguna manera demuestra el afán no solo de democratizar el proceso de transformaciones donde se han llevado a cabo pues muchísimas asambleas etcétera sino que mantener siempre el contacto con los diferentes agentes que bueno que conforman este proceso de transformaciones tanto el tema de los restaurantes como los pequeños las pequeñas cooperativas que se pueden ir formando obviamente son con gente que procede de ese mundo es decir comentabas antes la gente de un restaurante que era estatal son los que justamente ahora van a desarrollar la tarea de forma cooperativa al final el hacer caso justamente a las personas que de toda la vida llevan haciendo ese trabajo yo creo que es también un elemento de humildad muy grande del propio sistema y de bueno de justamente contactar con las personas que están en todo eso entonces yo creo que eso por una parte acallaría muchísimas bocas aunque son normalmente las bocas que no suelen callarse de cuando dicen que estas transformaciones son algo completamente lineal etcétera yo creo que justamente esto lo que está poniendo en evidencia es que bueno que se va a tener en cuenta la gente que verdaderamente sabe de lo que está hablando lo mismo pasaba ya con las cooperativas agrícolas de hecho desde los primeros momentos de la revolución cubana se pueden ver muchísimos documentales cuando Fidel va al campo o el Che también iba al campo y hablaba con las personas que entendían de eso porque toda su vida habían vivido en ese contexto entonces yo creo que eso muestra justamente que no se trata de una línea que sale de un congreso determinado y bueno a partir de ahí se va a hacer tal y tal y tal sino que es algo más dialogado a pesar de que unas directrices ya estén marcadas y por otro lado también y referendo al elemento de la autocrítica el tema de la burocracia que comentaba Raúl y que comentabas tú antes el entramado burocrático siempre ha sido un peso muy fuerte a sortear no solo con el tema de las cooperativas sino que es un problema que ya se acarrea desde hace muchísimo tiempo y bueno el ser consciente de ello creo que es el primer paso para al menos intentar trabajar sobre ello es algo que no se va a arreglar de un día para el otro y mucho más en un contexto de transformaciones tan grandes como las que se están dando en Cuba que no solamente dependen del Estado cubano sino que también están en diálogo con otros agentes externos pero al final el ser consciente de que esas trabas burocráticas están dificultando muchísimos avances a nivel social es muy importante y bueno yo creo que justamente el detectar ese problema y el tratar de actuar en consecuencia es lo que va a hacer que salga adelante el proceso y bueno está en fase experimental así que tendrá que demostrarse que verdaderamente consigue los propósitos que se van a ir planeando la otra vez cuando entrevistaste al que fue ministro de economía él hablaba también de los trabajadores agrícolas que se concentran sobre todo en Matanza y La Habana donde para conseguir un trabajador es difícil porque los salarios son bajísimos y hay que pagarle más y entonces eso contribuye también para que los precios suban pero y está también el caso de aquí lo llaman la contralora que es la fiscal general del país que habla de los problemas que encuentran que es que el desvío por ejemplo de los materiales eso es un problema muy viejo pero todavía subsiste entonces hay que tomar medida no solo tomarla pero aplicarla para que para que no se siga con lo mismo bueno cuando yo veo ese papel dale no bueno quedamos yo con muy poquito tiempo yo lo que quería hablar era precisamente de que estamos viviendo en Cuba los cubanos pues con optimismo todo este proceso porque estamos viendo una mejoría en la economía cubana que es palpable hubo una época en Cuba en la que en los años 90 por ejemplo apenas el país estaba en condiciones de emprender proyectos económicos y sin embargo hoy estamos viendo como en diferentes lugares del país pues estos proyectos están siendo llevados adelante por ejemplo por poner un ejemplo que me viene a la cabeza ahora en la provincia en la que yo vivo en la provincia de Santi Espíritus se está por fin se está construyendo la nueva terminal de autobuses de ómnibus nacionales que es algo que era un reclamo de la población que se está hablando de esto de hacía 20 años y sin embargo no estaba el dinero en las condiciones para hacerlo y sin embargo hoy ya la provincia es capaz de asumir una obra de estas características y como estas muchas otras o sea el país se nota movimiento se nota que se está construyendo se nota que hay desarrollo en la economía se nota que la gente está contenta porque está percibiendo mayores salarios y bueno pues desde luego cuando a pesar de todas las dificultades que hay cuando se compara la situación del país de hace 20 años con la situación que tenemos hoy pues desde luego hay un clima de optimismo y esto me parece muy favorable probable que hay un clima